Vamos a cambiarlo un poquito, vamos a vender algo que le gusta, hablarlo de José Yáñez, este tema y que por supuesto es una cumbia con los hermanos Rey de Colombia. Como no señores, esto es cumbia de mi tierra. Vámonos pues señores, un tema que gusta a José Yáñez el salsero, trae toda la sangre y toda la temática, la escuela y la plática de... Un poquito arriba, más de fin. Ya la sintonizaron señores, vámonos pues. Aquí están los sabrosos. Aquí le va. ¡Eso! ¡Echale! ¡Echale! Así se llama. Saludos para la mujer que le gusta el arte del vinil, la gaita de Nelly Ramos Millán Istacal. Vámonos, ahí está la versión como es completa. Aquí le va la versión de cumbia de mi tierra. ¡Echale! Ahí está el gato cumbiambero. Con ese temazo de los hermanos Rey de Colombia. Sonido mecánico se sacó un dulce. Vamos a echarle mucho. Échale sabroso. Ahí está para la guapa Mariana de la noche y José Yáñez, de parte de las japonesitas. Échale sabroso. La gozadera, la gozadera. ¡Qué bonito, no bonito señores! Ahí está para Miki Pérez. ¡Sabroso! Saludos apoyando a Lobo Fidencio, Miki Pérez. Ape Jiménez. Y toda la página del Universo Salcero. Ahí está hasta el gabacho. A Miki Pérez. ¡Qué bonito señores! ¡Caneo! ¡Caneo! Sonido mecánico, gracias por mi disco que me regaló. Donde sale la japonesita. Hace 20, 25, 30 años. Le regalamos un disco. A la japonesita. La luna y las estrellas se miran en el mar. La luna y las estrellas se miran en el mar. Chaparrita del sabor de parte de su. Mami Mónica. Ahí está la chaparrita del sabor. La magia del sabor. Para San Luis Potosí. Pequecita niño del sabor. La magia del sabor. Así se llama. La cumbia de mi tierra. Tepito México. Lista para salsa latino. ¿Quiénes son? Los hermanos rey de Colombia. Y el loco confidencio. ¡Ahí! Disco vinil. Avientale gato. Avientale gato. Ahí está presente chumpancé. Ahí está presente Cristian Díaz. Cumbia de mi tierra. Toda la gente. Toda la super banda vaporera. Ahí está Marcos. ¡Ahí está Marcos! ¡Ahí está Marcos! La luna y las estrellas se miran en el mar. Desde los reyes La Paz. Mucho. Se miran en el mar. Ya está presente Fajardo. Ahí está presente Fajardo. Bienvenido sea Fajardo. Lamento de pescado. ¡Échale sabroso! ¡Baila en la cumbia! ¡Viste! ¡Vos en la cumbia! La, 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 la gozadera. ¡Saproso! La cumbia de mi tierra. ¡Oye lo bonito! Saludos a la cumbia de mi tierra. Saludos a la cumbia. La magia del sabor. ¡Lista pa' salsa! ¡Baila en la cumbia de mi tierra! ¡Baila en la cumbia! ¡Baila en la cumbia! ¡Pero que baila en la cumbia! ¡De mi tierra! ¡Así se llama! ¡De mi tierra! Hasta ahí nada más es uno de los grandes temas, de los grandes éxitos. Nos vamos ahora en la versión de uno de los grandes éxitos de la música de Matanzas, Cuba. Cuba, la música que suena allá. Vamos a echarle sabor. Vamos a echarle sabor. ¡Echale! ¡La tierra de sabor! ¡Baila en la cumbia! ¡Anavacoa Lobo Fidencio! Todo listo, todo preparado. Vámonos pues, señores. ¡Anavacoa Lobo Fidencio! ¡Memo! ¡Salsa! Nos vemos primero de hoy el 30 de junio. ¡Un kilo de ayuda! ¡Echale sabroso! ¡Oye, Rijo! Vamos a escuchar ese tema de Matanzas, Cuba. ¡Sabroso! ¡Señoras y señores! Hoy para ti Lobo Fidencio va de nuevo, va de nuevo y va completa. Aquí le va, señores. ¡Échale pues! ¡Anavacoa! Saludos para mi comadre, Elvia Díaz. La guerra de la merced. Ángel Ortega. ¡Anavacoa, Cuba-Anavacoa! ¡Anavacoa! Ahí está mi comadre, Elvia Díaz. ¡Sí! La guerra de la merced. La magia del sabor. Saludos a mi comadre, Elvia Díaz. ¡Petecita niño! ¡Señoras y señores! Hoy para ti. ¡Qué bonito, señores! En Tepito, nuestra virgen peregrina, linda morenita. Virgencita de Guadalupe. ¡Cúbreme con tu manto sagrado! ¡Anavacoa! Ahí está ese piano. De Licoa hasta La Habana. ¡Vernando Sassetti! Ahí está muy en exclusivo. Ahí está la gozadera. Ahí está ese piano para Ángel. La gozadera. Antonio Solorio. Saludos para Sonido Mecánico. Sonido máximo, DJ Churro Mix. El Stab 7 Tripas. Ya nos sintonizan el Stab 7 Tripas. Como Churro Mix. Esto es un avance nada más. Esto es lo sabroso. Que le den vitamina. Que le den vitamina. Anabacoa, Anabacoa, Anabacoa. Anabacoa, Anabacoa. A mí me gusta Guanabacoa. Porque los ninches que viven allí. Tienen premio y tienen coa. Anabacoa, Anabacoa, Anabacoa. Anabacoa, Anabacoa. Que bonito es lo bonito señores. Que le den vitamina. Pequecita niño. Bendiciones y que suene lo mejor de la música. Desde San Luis Potosí. Pequecita niño. Anabacoa, Anabacoa. Anabacoa, Anabacoa. Con mi cali de yuca. Ahí estará para Peter Sánchez. Anabacoa, Anabacoa. Para la familia Muñoz. En Álvaro Obregón. Hue, 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 hue. Hue, agachado. Oye, lo rico. Vamos, Ángel Ortega. Ángel Ortega. Saludos para toda la mesa directiva de Ramón Vega. De Miguel Chirino. Ahí está Ángel Ortega. Complacido. La mesa directiva de Ramón Vega. A donde quiera que se encuentre Ramón. A donde quiera que esté usted Ramón. Ahí está. Ese comando Reyes Martínez. Abra la pista que ya llegó. Ese comando Reyes Martínez. Anabacoa, Anabacoa. De la prehispánico. Anabacoa, Anabacoa. 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 Sabroso. Anabacoa. 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 Sabroso. Ahí están las trompetas. Anabacoa. Anabacoa. Oye, que viva mi tierra. Herón en la que está plantada. Anabacoa. 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 ¡Eso! Saludos a todos en cabina. Chulino Ecatombe. Ya presente mi ahijado Chulino Ecatombe. Levante la mano. Es que tengas su elefua. Anabacoa. 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 La mano en la cabeza y moviéndola sin tú. Ahí está para usted, hijado Chulino Ecatombe. Saludos cordiales, padrino. Anabacoa. Ahí está para la princesita Sibonera. Anabacoa. Anabacoa. Hasta ahí nada más uno de los grandes temas, de los grandes éxitos a la manera de Anabacoa. Mis grandes amigos, seguimos con todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo no? Saludos para Irene Belmond, Chulino Ecatombe, en esta gran ocasión. Vamos a ver qué les parece ese tema. Es un temazo. Héctor Laboe, mecánico Lobo Fidencio. Aquí le va. Vamos a echarle sabor. Niki Pérez, sabroso tema. El maestro Héctor. A todos los criticones que me quieran criticar. ¡Eso! Héctor. Llegó el sonero. Todo listo, preparado, va de nuevo como la sintonizamos. Aquí le va. Héctor Laboe. Nos quitamos el sombrero. El maestro. Sabroso tema. Niki Pérez. Hasta el gabacho. Ahí le va. Guatuzzi. Y su compadre, Tim Máscaras. Ahí le va. Hasta Carolina del Norte. Guatuzzi. Todos los criticones que me quieran criticar. De parte de tu amigo Luis. Luis Espinosa. ¡Aviéntale, Luis! Juan Manuel Siga Cisneros. Sonido Power. Estaremos presentes en un kilo de ayuda. Vista a la nueva rumba. Juan Manuel Siga Cisneros. Héctor. Héctor. Ese comando de Reyes Martínez. Saludos para el sonido sensación de Catepec. De Paloma de parte de Ese comando de Reyes Martínez. Memo Salas. El sonero llegó. Échale el lobo. Échale el lobo, mi licio. Ese sonero. Él es Héctor. Saludos para el sonido sensación de Catepec. De Paloma de parte de Ese comando de Reyes. Ahí está para Carmen Mendieta y Gilberto Fragoso. ¡Qué ritmo, qué sabor con el lobo, Fidencio! Mecánico. El famoso muñeco del sabor. ¡Ey! Héctor. ¡Qué ritmo y qué sabor con el lobo, Fidencio! Tepito. ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo y qué sabor con el lobo! ¡Qué ritmo y qué sabor con el lobo! ¡Qué ritmo y qué sabor con el lobo! ¡Qué ritmo! Tepito. Héctor Labo. Radio Tepito. Ciudad de México. Mecánico. Hoy para ti. ¡Diablo! ¡Échale! Ahí está para mi hermosa güera Cano. Chulín Ecatombe. Ahí está como le gusta. Algorritas. Ángel Ortega. Virgen de Guadalupe, te pedimos por la salud de San Hidotacúa. Virgencita de Guadalupe Morena. Bendiciones. Salud para mi gran amigo, Luis de Sonido Tacúa. Nos unimos a las peticiones. Ahí está para Manolo de Naucalpan y su hermosa esposa. ¡Ey! Héctor. Aquí llegó el solero. ¡Ae, ae! ¡Un pelo bueno! Aquí llegó el solero. Aquí llegó el solero. Hoy estamos en Radio Tepito. Héctor. Aquí llegó el sol Aquí llegó el sol ¡Ae, ae! ¡Rumbe lo bueno! ¡Aquí llegó el sol ¡Ey! ¡Héctor! Ahí está para mi hermano el artista ¡Ae, ae! ¡Ae! 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 Aquí llegó el sol ¡Ai, dame un coche de calón! Que bueno, camarada Aquí llegó el sol Sonero, sonero, sonero ¡Aquí llegó el sol ¡Ay, sonerito y sonerato! Aquí llegó el sol Complacido, complacido máster Aragón complacido. Mis grandes amigos hoy en esta grandiosa ocasión qué bonito es poder estar presentando toda la música rica vámonos pues señores una cumbiecita con chiquichá rico, sabroso, original no está remasterizada es un vinil bonito ya la sintonizaron señores uno de los grandes temas bonitos bonitos en esta grandiosa ocasión échale pues háganselo bien y bonito gato aviéntale sabroso tropical samba un saludo para la hermosa mire ahí está el saludo a mire te saluda a tropical samba échale oye que rico si la cumbia se vistiera de ludo solamente que se muera el cumbión si la cumbia llorara como vela solamente que se muera el cumbión si la cumbia llorara son si la cumbia llorara su pena solamente que se muera el cumbión si la cumbia no tiene cuerpo si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si tiene cuerpo, si tiene corazón Sabrosito, sabrosito Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara, solamente que se muera el cumbión Sonido Landeros Baldo, saludos parejita, puro sabor, mi fidencia y cebada Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si tiene cuerpo, si tiene corazón Eso es Tocho, eso es Tocho Morocho César Si la cumbia no tiene cuerpo, si tiene corazón Al rato Vive la vida Disfruta el espacio Padre Dios, Hijo de Padre Dios La Madre de Todos, Virgen de Guadalupe Te pedimos por la salud de su hermano, de la pequeña Rivero Y por la salud de Sonido Tacúa Virgencita de Guadalupe, escúchalos, óyelos Es lo bonito de lo bonito con esta bonita cumbia Si la cumbia se vistiera de luto ¿Qué? Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara su pena Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene cuerpo Abre, que voy Si la cumbia no tiene cuerpo Abre, que voy Si tiene cuerpo, si tiene corazón 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 La gozadera Ángel No me pides el callo Échale Cicles Saludos para todo el movimiento sonidero Ciudad de México Presente Que bonito es lo bonito en esta gran ocasión señores Si la cumbia llorara su pena Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón, si tiene cuerpo, si tiene corazón ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! El corazón está en transmisión. Felicidades de la época de oro, sonido mecánico, el aullido del sabor. Gracias, sigles. Este tema es una salsa muy bonita, vamos a sintonizarla, se llama Ametralladora. Vamos a recordar cuánta música, cuántos temas, hoy con el Lobo Fidencio, Ametralladora. No creas que te tengo miedo porque tú cargas pistola. No creas que te tengo miedo porque tú cargas pistola. Vámonos pues, señores. ¡Aquí le va! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito, señores! ¡Eso! Mauricio Castelán, música de Barrios, en sintonía con Radio Tepito, online. Saludos, Lobo Fidencio. ¡Sácame tu pistola! ¡Yo tengo ametralladora! ¡Así se llama! ¡Qué bonito, señores! Saludos para Zonito, Robay de Tlaxcalita la Bella, de los hermanos Rodríguez, para Rodríguez. ¡No creas que te tengo miedo porque tú cargas pistola! ¡Ten mucho cuidadito, socio! ¡Yo tengo ametralladora! ¡Así se llama! Por eso yo te pido, socio, que tú me la dejes sola. Si tú no me la dejas sola, yo sí te rompo la chola. Por eso déjala sola. ¡Por eso! Yo te rompo la chola. Yo tengo ametralladora. ¡Qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Yo traigo ametralladora! ¡Si no me la dejas sola! A ella tú no la respetas. Por eso tú me empobras. Yo traigo ametralladora. ¡Asa! Carolina del Norte. Fora ti ella está su maisilón, y para mí ella es una señora. Yo traigo ametralladora. ¡Si no me la dejas sola! Échale sabroso. De la línea de Ores Alfa. Lobo mecánico. Yo le voy a dar mambo. Por eso te digo, déjala sola. Con la ametralladora te voy a romper la... Ametralladora. Si no me la dejas sola. Yo de ti enamorado negra estoy. Este tipo llevará su vela hoy. Guatuzi. Guatuzi. ¿Estás ahí, Guatuzi? ¿Estás ahí, Guatuzi? ¿Quién va a hablar, bollón? ¡Dice! Este tipo de salsa latino. Saludos para ver la salsa broncita. Mauricio Cancelán. Música de barrios. Isaac Güero Mix. De la pista Nueva Rumba. Y vuelve. El Lomo Fidencio. La música de vinil. Tete, La Voz, Mateo. El Rey de la Justa Sierra. Risas Caribe. Ahí está presente el gorritas. Hoy presente gorritas. Ahí está para Julio. Para Osvaldo. Para Félix. Risas Caribe. Risas Caribe. Yo traigo me traiciona. Qué bonito. Qué bonito. Que bonito. Música de abierto. Yo traigo me traiciona. Zaproso. Risas Caribe. Si no me la de la zona. Risas Caribe. ¿Risas Caribe. Re quinto. Re quinto. Yo traigo me traiciona. Si no me la de la zona. Es lo bonito de la bonita Uno de los grandes sema se llama Ametralladora Saludos para Moy y la Cubana Ahí está para Moy y la Cubana Son orientistas para salsa Oye que rico Oye que sabor David Coquetos y coquetas Ellos sí que saben Ellos sí que saben Ángel La Gozadera Aventándole sabor Oye Tepito Música Morena yo te digo a ti Ay yo me voy a casar Si no me la dejas sola Esa boca, ese cuerpo que tiene Mira no se puede parar Si no me la dejas sola Ese cuerpo tan bonito Si no me la dejas sola Hasta ahí nada más Uno de los grandes temas De la música rica Ametralladora Música 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 Música